Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanatico.com Hoy vamos a hablar de todo lo que se sabe hasta el momento del Samsung Galaxy S7 y S7 Edge Vamos con el video Empecemos con el diseño y según los filtrados, este nuevo Samsung Galaxy S7 va a venir con el mismo diseño El Galaxy S7 Edge va a venir con el mismo diseño que nosotros hemos encontrado en los dispositivos Galaxy S6 y S6 Edge Ahora vamos con mi opinión con respecto a este punto Nosotros como consumidores somos bien críticos Y entre ellos me incluyo yo, siempre pedimos más a las compañías que presentan nuevos productos En el caso de Samsung, no hay duda que el diseño del Galaxy S6 ha sido uno de los más bonitos presentados en este 2015 Y ahora que en este 2016, según los filtrados y los rumores van a presentar el mismo diseño Creo yo que de todas maneras durante este 2016 se va a mantener como uno de los celulares más bonitos de este 2016 Manteniendo, como les digo, la misma forma de diseño del diseño del 2015 Ahora, el problema acá es el siguiente Que Samsung no está compitiendo acá solamente con el iPhone Sino que también está compitiendo con los otros dispositivos de alta gama que se van a presentar en este 2016 Entre ellos tenemos LG, tenemos Sony, tenemos Huawei, tenemos HTC, entre otras marcas más Los equipos que se van a presentar en el Mobile World Congress, por ejemplo ya de LG Se está hablando de un nuevo diseño completamente renovado Estamos hablando de HTC, también que va a presentar un nuevo diseño Sony también ya ha estado viendo algunos filtrados que va a presentar un nuevo diseño Y otras marcas más me imagino yo también van a presentar sus celulares inteligentes de alta gama Así que la competencia va a estar un poco más reñida para Samsung Y en su gran mayoría estos terminales van a presentar especificaciones similares o iguales a las que vamos a ver nosotros En el Samsung Galaxy S7, S7 Edge Entonces yo no sé si eso podría afectarle a Samsung al momento de que estos productos salgan al mercado Porque vamos a ver que los consumidores van a tener más opciones Y van a ver también ellos de que las otras compañías han presentado un renovado diseño Entonces hablando de ventas, yo no sé si eso podría afectarle a Samsung cuando en este 2015 Que acaba de pasar, por más que el equipo haya sido increíble en muchísimos aspectos Las ventas no han sido las que Samsung está esperando en este terminal Es más, han sido muy similares a las del Galaxy S4 en su momento durante el año que se presentó ese dispositivo O sea, no ha habido un incremento o un aumento siendo este terminal de excelentes especificaciones Y una excelente calidad en cuanto a materiales Entonces eso yo no sé si puede afectarle las ventas en este 2016 a Samsung En comparación a los otros terminales que se van a presentar en este 2016 Las pantallas de estos dos terminales serían el caso del Galaxy S7 5.1 pulgadas Caso del Galaxy S7 Edge 5.5 pulgadas Tecnología Super AMOLED con resolución de 2560 x 1440 Se habla de un sistema Always On que nos va a permitir sin necesidad de prender la pantalla O de activar la pantalla ver cierta información Y el consumo sería del 1% por hora Cuando hablamos de procesadores ya se están hablando de dos versiones Tenemos la que va a llegar con el procesor de Samsung El Exynos 8890 Y también tenemos la versión con el Qualcomm Snapdragon 820 En ambos casos vamos a contar con 4 GB de memoria RAM Y versiones de 32 y 64 GB de memoria interna expandible Eso es el punto positivo en esta nueva versión Y también se habla de un posible Galaxy S7 o S7 Edge Con una memoria interna de 128 GB Cuando hablamos de baterías ya se está hablando de que va a venir en el Galaxy S7 Una batería de 3000 mAh Y en el Galaxy S7 Edge con una batería de 3600 mAh Ahora aquí no queda el punto de la batería Ya que hay otro rumor que también se está viendo en la blocosfera De que la autonomía de estas baterías van a ser de aproximadamente 17 horas Eso como les digo habría que ver Pero va a ser un punto muy importante Ya que fue algo muy criticado en el 2015 La duración que nos proporcionaba la batería Y que no podíamos reemplazarla Y para contrarrestar ese punto Samsung nos va a sorprender Según lo que se ha estado leyendo en este 2016 Con el rendimiento de la batería del Galaxy S7 y del Galaxy S7 Edge La cámara posterior va a ser ya no de 16 megapíxeles Sino que ahora estamos hablando de 12 megapíxeles Pero esto también viene con una mejora y es en la apertura El nuevo Galaxy S7, S7 Edge Va a venir con una apertura f1.7 A diferencia del Galaxy S6, S6 Edge Que venía con una apertura f1.9 Que al final esto va a ayudar a que no se pierda la calidad de imagen Al momento de tomar una fotografía Algo que vamos a tener también en el nuevo modelo Galaxy O los nuevos modelos Galaxy S7 y el Galaxy S7 Edge Que lo hemos visto en los anteriores celulares de Samsung Mas no en el Galaxy S6 o S6 Edge Es certificación IP67 O sea que eso quiere decir que va a resistir cierto grado de agua Como también de polvo No hay duda que el nuevo Samsung Galaxy S7 y S7 Edge Va a ser espectacular en términos de especificaciones La cámara no me imagino lo que va a ser Si la del Galaxy S6 es espectacular La del Galaxy S7 va a ser superior a la de este modelo Entonces estoy seguro que lo que ellos van a presentar al mercado Va a ser increíble Si mantiene el mismo diseño Para mí este diseño es de verdad muy bonito Y me encanta O sea no hay vuelta que darle como le digo en ese aspecto Pero muchos por ahí que lo van a criticar O van a decir debido a presentar tal vez un nuevo diseño Debido a que la competencia lo va a hacer Y eso es uno de los puntos que como les digo Va a ser posiblemente clave en las ventas de Samsung Porque no solamente el hecho de que presente un celular Con increíbles especificaciones Va a ser que nuevamente sea el top En cuanto a lo que son ventas En el caso del iPhone Ya cuando estamos ya hablando a grosso modo En el caso del iPhone Con iOS no hay competencia en el caso de iOS El que ya está acostumbrado al sistema operativo Lo más seguro es que se mantenga Y si está contento se va a mantener y va a esperar al siguiente celular Pero en el caso de Android Hay cualquier cantidad de modelos Hay cualquier cantidad de diseños Las marcas reconocidas como las que acaba mencionar Ya sea Sony, LG, Huawei Entre muchas otras más Van a presentar sus dispositivos de alta gama Con materiales premium Con prácticamente las mismas especificaciones Que nosotros vamos a ver en el Galaxy S6 O perdón en el Galaxy S7, S7 Edge En términos de procesador, memoria RAM Entre otras cosas más Pantalla, tal vez no sea la misma tecnología Super AMOLED Pero son buenas pantallas Como las que nosotros hemos visto con LG Entonces eso puede perjudicar un poco Tal vez las ventas de Samsung Sin menospreciar como les digo Que este dispositivo que va a ser presentado en este 2016 Va a ser increíble Solo que va a ser más duro para Samsung El poder competir No solamente con las marcas premium Sino que también hay cualquier cantidad de marcas Que provienen de la China Que cada vez están mejorando y mejorando La calidad de los productos Ya sea en términos de materiales utilizados Con también el rendimiento Y lo que nos presentan internamente En cuanto a especificaciones Entonces hay que ver Cómo Samsung lo va a manejar en este 2016 Al igual que las otras marcas Porque va a haber mucha más competencia Y también igual para Apple Va a ser difícil este 2016 Debido a que las ventas del iPhone Se han aguantado un poco Sobre todo cuando estamos hablando En épocas de Navidad Entonces todavía ahora Este nuevo trimestre En donde ellos no van a presentar Más que un posible iPhone 6C O como quieran ellos llamarlo O iPhone 5SE O como quieran llamarlo Como les digo Va a ser de gama media Y no va a ser un celular de gama alta Para ello vamos a tener que esperar Hasta septiembre Por lo tanto las ventas del iPhone Van a seguir cayendo Sobre todo ahora que va a haber un boom De dispositivos con Android Y que van a ser espectaculares En cuanto a rendimiento Como también en cuanto a diseño Entonces este 2016 Va a estar muy interesante En términos de celulares Que se van a presentar en el mercado Y al final el beneficiado Vamos a ser todos los consumidores Esto ha sido mi pequeño resumen De lo que esperamos De el Samsung Galaxy S7 Según los rumores Según los filtrados Y lo que opino De lo que va a ser El mercado de celulares inteligentes Para este 2016 Ojalá que les haya gustado Este videíto No se olviden de hacer clic En el video para arriba En caso les haya gustado No se olviden de suscribirse Para nuestro canal Seguirnos en nuestras redes sociales Tanto Facebook, Twitter, Instagram Y Google Plus Mi nombre es José De TecnoFanatico.com Y nos vemos en un próximo video Chao, gracias Adiós